Yo me enamoré en San Pedro arriba Yo me enamoré en San Pedro arriba De una morenita a que a mí me mira De una morenita a que a mí me mira Esa morenita sí me gusta a mí Esa morenita sí me gusta a mí Para enamorarla y hacerla feliz Para enamorarla y hacerla feliz Esa morenita tiene una boquita Esa morenita tiene una boquita Es que a mí me encanta, también me fascina Es que a mí me encanta, también me fascina Con Pastor Nevesa Yo me enamoré en San Pedro arriba Yo me enamoré en San Pedro arriba De una morenita a que a mí me mira De una morenita a que a mí me mira Tienes unos ojos que a mí me fascina Tienes unos ojos que a mí me fascina Que cuando la miro me dan coquillista Me dan coquillista a cuando la miro Ay mi morena, tú sí estás buena Ay mi morena, tú sí estás buena Morena, ¿y ese cuerpazo es tuyo? No, es tuyo papi No, es tuyo papi